Yo cuando bailé, fui bailarín de folclore, 35 años, me gané la vida bailando por todo el país y en América también anduve. Era José Vidal, José Vidal. Y bueno, viene Julio con la danza clásica que primero empezó con el folclore, ya va a ver usted ahí algunas fotos. Y bueno, imagínese Julio Adrián Lojo Boca, para un bailarín clásico que no pega, no es comercial o no es artístico. Entonces así como yo fui José Vidal, adopté el apellido de mi madre, a tal punto que a mi padre le decían Vidal, cuando mi padre era Lojo. Bueno, Julio pasó a ser Julio Boca. En una agenda que él tenía, tenía 7, 8 años, le pudimos, sin darnos cuenta inadvertidamente, descubrimos que había notado yo voy a ir a bailar o yo bailaré en el bolshoi.